Bienvenidos amigos una vez más a nuestra programación especial, sin duda una semana del todo especial con corazones y vidas transformadas por el amor de Dios. Gracias a ti por participar en esta semana especial. Momento de la música, momento de la alabanza a través de melodías que inspiran nuestro corazón. Qué alegría es compartir la alabanza de nuestro Dios y queremos invitarte que tú también puedas unirte a nosotros adorando su nombre porque Dios bueno es, Cristo es real y Él volverá. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es, bueno es para mí. Cristo es real, Cristo es real, Cristo es real, es real para mí, Él volverá. Él volverá, Él volverá, Él volverá, volverá para mí. La mayor alegría, la mayor esperanza tiene que ver con el regreso de Jesús. Dios es tan bueno, Cristo es real y Él volverá. Y así como Él vino por primera vez aquí a este mundo, haciéndose tomando la forma humana para colocarse en nuestro lugar, morir en nuestro lugar, así también volverá por segunda vez para llevar a todos aquellos que aceptan el sacrificio de Jesús. Jesús. Es impresionante que las personas a menudo recuerdan a Jesús por lo menos dos épocas en el año. No estoy hablando de manera general, estoy hablando de algunas personas. Tiempo de Semana Santa, las personas paran para reflexionar, tienen algunas costumbres, tienen algunas tradiciones. Y en tiempo de Navidad la gente celebra, pero más es el asunto comercial que espiritual. Y aunque las dos fechas probablemente no sean las exactas, por ejemplo Navidad no lo es y Semana Santa también no sea la fecha exacta, desde aquí nosotros proclamamos un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, de perdón. Y queremos comprender el verdadero significado del sacrificio de Jesús. Y a Jesús no basta admirarlo, no basta verlo de lejos, a Jesús hay que aceptarlo. Yo quiero que tú sepas que aquí hay un equipo de personas orando por ti. Y yo quiero saludar a aquellos amigos que están en diversos centros de predicación, iglesias tomando las medidas de precaución, están abriendo. Y hay tantas personas reunidas y a través de una pantalla están participando de este programa. Aquellos que están participando de manera virtual, ya sea por Zoom, por redes sociales, por Facebook, por YouTube. Y aquellos que sintonizan Radio Nuevo Tiempo aquí en Bolivia. Mi gratitud a Dios y mi abrazo a todos ustedes. Hoy vamos a abrir la Biblia como siempre lo hacemos y antes vamos a orar. Y quiero que sepas que estamos orando por ti. Orando para que Dios te dé fortaleza, para que Dios te ayude a tomar una decisión correcta, para que durante estos días de reflexión podamos tomar la decisión que hace tiempo hemos postergado. La decisión por Jesús. Por eso allí donde tú estás, yo quiero que me acompañes en esta oración. Querido Dios, gracias por este momento especial, donde elegimos en nuestra libertad, dedicar este tiempo para poder oír tu voz. Y tú nos hablas a través de tu palabra. Que hoy tu Santo Espíritu, que ya preparó el corazón de las personas que van a escuchar este mensaje, pueda trabajar de manera extraordinaria. Hoy queremos ser conmovidos. Hoy queremos ser restaurados. Hoy queremos oír de manera clara, de manera nítida tu voz. Hoy queremos que tu poder pueda ser manifestado. Y al abrir tu palabra, podamos encontrarnos con ese poder transformador. Con esa palabra que consuela, pero que también que suplica. Con esa palabra que llama. Con esa palabra que da vida. Y permite que hoy, cientos y cientos de personas puedan tomar la más grande decisión de su vida. De poder entregarse por completo a ti. Abraza a aquella persona que está mirando este programa de Facebook. Abraza a aquel que está en YouTube, aquel que está mirando por la TV, aquel que está por Zoom, aquel que está en una iglesia, aquel que está en un centro de predicación. Que todos hoy podamos ser abrazados por tu poder, transformados por tu poder, alcanzados por tu gracia. Y que a partir de hoy podamos comenzar un nuevo camino. Ese camino que tú trazaste para nuestra vida. Queremos que Jesús pueda ser exaltado. Y que tu Santo Espíritu nos pueda convencer de pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de poder ir al texto de hoy. Como cada programa. Yo quiero ofrecerte para ti. Este maravilloso curso bíblico. Enseñanza de Jesús. Durante estos días, en esta serie especial, estamos hablando acerca del ministerio de Jesús. Y de la última semana de Jesús antes de ir a la cruz. Pero yo quiero que tú puedas analizar sus enseñanzas. ¿Qué cosa es lo que Jesús enseñó sobre el perdón? Sobre la salvación. ¿Qué cosa es lo que Jesús enseñó sobre la ley? ¿Qué cosa es lo que Jesús enseñó sobre la vida eterna? ¿Qué cosa es lo que Jesús enseñó sobre el bautismo? Tantos temas bíblicos van a ser respondidos. Y lo bueno es que este curso bíblico va a llegar totalmente gratis hasta tu casa. Tú tienes que simplemente en este momento tomar tu celular. Y enviarnos un mensaje a este número de WhatsApp. Que es el más 591-722-37-330. Va a llegar hasta tu casa y vamos juntos a comprender mucho mejor el ministerio de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús. Quiero que imagines por un momento la siguiente escena. Un hombre que tiene autoridad y tiene poder es despertado bruscamente aproximadamente siendo las 6 de la mañana. Cuando a alguien le gusta dormir hasta tarde, pues es muy incómodo cuando alguien viene para despertarte e interrumpir tu sueño. Sin embargo, él tiene que poner siempre la cara buena o mejor. Él siempre tiene que dar la cara porque es el único representante del gobierno. Y la gente que le busca es gente problemática, es gente que no entiende, es gente que se revela. Y él está allí para poner orden, él está allí para aplicar la ley, y él está allí para responder los pedidos que la gente le hace. Y esto sucedió con un hombre. Hace más de dos mil años atrás. Una mañana del día viernes de un 15 de Abib del año 31, aproximadamente a las 6 de la mañana, tocan la puerta del Palacio del Gobernador. Se levanta de una manera brusca para poder atender el pedido. El nombre de este personaje es Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Poncio Pilato tuvo muchos privilegios en su vida. Uno de ellos es que él ya creció en un campamento militar. Y durante toda su vida, él siempre soñó ser la autoridad del pueblo. Él siempre soñó ser capitán, ser comandante, ser gobernador. Y quién sabe algún día ser o estar tan cerca del emperador. Así que, él se esforzó mucho. No es malo tener ambiciones en la vida. No es malo tener sueños en la vida. No es malo esforzarnos para alcanzar las metas en la vida. El problema está cuando nuestros sueños a veces parecen ser interrumpidos por alguien que tiene un sueño superior. Y es Dios. Así que, como él soñó, un día, él ganó allí el cariño del emperador Tiberio César. Y en el año 26, como recompensa, le dieron a elegir dónde él quería gobernar. Y como ya casi todas las otras ciudades estaban ocupadas, había solo una opción. Y era gobernar Judea. Solo que gobernar Judea era una de las ciudades más difíciles de todo el imperio. Porque cada cierto tiempo se levantaban personas para rebelarse en contra del emperador, en contra del imperio. Así que la función de él era lo siguiente. Mantener la paz, mantener la tranquilidad y allí poder debilitar a todos aquellos que se sublevaban en contra del emperador. Aquellos que se levantaban en contra del gobierno. Para eso fue puesto, una de las cosas que él tuvo que aprender al ser gobernador de Judea, es que él tenía que de manera pacífica lidiar con los líderes religiosos, lidiar con los fariseos, lidiar con el pueblo. Y eso sí fue una tarea muy difícil. Más él sabía una cosa. ¿Qué cosa es lo que sabía? Que él no podía fracasar. No había manera de fracasar. Porque él tenía sueños, él tenía ambiciones. Él quería escalar. Él quería más poder. Ser gobernador ya está bien. Pero aquel que tiene poder, quiere más poder. Entonces, para que pueda ejercer o para que el emperador pueda premiarlo. Con un cargo más elevado, él tenía que mantener la paz con la ciudad y también tener buenas relaciones con el emperador, porque de él dependía. Y tú sabes que hay personas, que así son como títeres, ¿verdad? Personas que van a intentar ganar a cualquier precio un cargo. Y para eso, no importa si son hipócritas, no importa si manchan sus manos, no importa si van en contra de su conciencia, lo que quieren es poder, lo que quieren es un cargo, lo que quieren es autoridad. Y ahí está Don Poncio Pilato. El hombre que soñó siempre con poder. El hombre que soñó siempre con llegar hasta el imperio romano. Juan capítulo 16, a partir del versículo 28, dice así. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Qué hipocresía de estos líderes. Estaban condenando a Jesús, pero no querían contaminarse por entrar allí a la casa de un gentil. Versículo 29, entonces salió Pilato y les dijo, ¿qué acusación tienen contra este hombre? Y ellos respondieron, si este no fuera un malhechor no te hubiéramos entregado. Pilato les dice, tomadle vosotros, júdenlo según su ley. Pero, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le dice, ¿yo soy acaso judío? Es tu nación, son tus sacerdotes que te han entregado. ¿Qué has hecho? Y Jesús respondió así, me encanta esa respuesta. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado, pero mi reino no es de aquí. Le dijo Pilato, ¿eres tu rey? Y respondió Jesús, ¿tú dices que soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en este hombre. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces diciendo, no, a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás era un criminal. Es interesante los detalles que menciona aquí el Evangelio de San Juan. Más de aquí voy a tomar algunas lecciones importantísimas hoy, que no tienen que ver con el pasado, sino que tienen que ver con nuestra vida. Pilato estaba delante de alguien que él siempre había querido conocer. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero siempre por curiosidad o por admiración quieres conocer a alguien que es muy especial para ti. Resulta que la fama de Jesús por toda Judea se había diseminado. Jesús cura leprosos, Jesús abre la vista a los ciegos, Jesús hace el mudo hablar, Jesús hace el cojo correr, Jesús hace milagros, Jesús resucita a los muertos, Jesús, todo el mundo habla de Jesús. Entonces el gobernador ya sabía tanto quién es ese Jesús y ahora lo tiene cara a cara, frente a frente. Y aquí viene la primera lección. Todos finalmente vamos a tener un encuentro con Jesús. Y cuando tenemos un encuentro con Jesús, nadie puede quedar en la indecisión. O lo aceptas o lo rechazas. O estás con él o estás en contra de él. Hay un asunto que a mí me llama la atención. Como tanto había escuchado de Jesús, Pilato le lleva a Jesús a una conversación privada. A una conversación de corazón a corazón. Y es allí donde la luz brilló en el corazón de Pilato. Él se daba cuenta que este es inocente, por eso que dice yo no hallo ningún mal. ¿De qué lo están acusando? Él es inocente. Pero en ese diálogo hay algunos detalles. Primer detalle. Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, Pilato entiende por favor. Los reinos de este mundo son reinos pasajeros. Tu poder va a pasar. Tu influencia pasa. Tú vas a morir. Pero yo tengo un reino eterno. Yo tengo un reino superior. Mi reino no es de este mundo. Jesús le está invitando a Pilato. A un reino superior, a un reino espiritual. Y al reino de los cielos. Y allí continúa el diálogo. Y en ese diálogo, Jesús le dice un asunto que llegó como una espada para el corazón de Pilato. Y dio el orgullo de Pilato. Penetró su vida. ¿Y qué cosa? Allí Jesús le dice, mira Pilato, yo quiero que entiendas. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En otras palabras, por favor Pilato, no te engañes. Si tú realmente amas la verdad, tú vas a escuchar mi voz. Y Pilato le responde, ¿qué es la verdad? La pregunta de Pilato, ha llevado a un análisis profundo a muchas personas. ¿Qué es la verdad? Esa pregunta resuena en nuestro siglo XXI. Esa pregunta resuena en nuestro año, en nuestro momento, en nuestra cultura, en nuestra sociedad postmoderna. ¿Qué es la verdad? Y tú sabes que hay diferentes ideas filosóficas, diferentes pensamientos. Mas todos tomamos una actitud en cuanto a la verdad. Entonces yo te pregunto, ¿qué es para ti la verdad? En un mundo postmoderno, hay una idea que no existe la verdad. Tú puedes crear tu propia verdad, eso se llama relativismo. No existen principios, no existe verdad. Lo que para ti es verdad, para el otro no es verdad. Entonces cada uno forma su propia verdad. Mira cómo es el diablo de astuto. Vivimos en una generación donde la verdad no existe, donde el pecado no existe, donde cada uno inventa su verdad. Por eso es que la religión es puesta a un lado. Porque piensa que la religión es un conjunto de principios y reglas. Pero yo no quiero eso aplicarlo para mi vida. Porque para mí eso no puede ser verdad. Y Satanás es astuto. Porque hoy al mal lo llama bien en el corazón de las personas. Y allí la justificativa es, ese es mi pensamiento. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo siento. Y vivimos en un momento donde los sentimientos están por encima de la verdad. Las emociones están por encima de la verdad. La filosofía está por encima de la verdad. Las placas de iglesia están por encima de la verdad. La verdad es desechada. La verdad es aislada. La verdad fue puesta en cuarentena. La verdad está a un lado y el ser humano quiere seguir su propio camino. Porque cada uno inventa su propia verdad. Y quiero decirte que si tú no te fundamentas en la verdad, entonces solamente vivirás en el autoengaño, vivirás en la mentira. Hay otras personas que rechazan absolutamente la verdad. Yo para ese grupo de personas, pues, yo no voy a hablar ahora porque obviamente ninguna de esas personas está escuchando este mensaje. Porque aquel que rechaza la verdad no quiere esa verdad de verdad. Pero hay un tercer grupo de personas que no rechaza la verdad, sino que conoce la verdad, pero no vive la verdad. Ah, este sí es un grupo grande. Conoce tanto de Dios, pero no acepta a Dios. Habla de Jesús. Cree que Dios existe, pero no vive con Él. Estudia la Biblia, pero no la acepta. Sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Aquellos que siguen un poco más de cerca la labor que vengo realizando desde la Red Nuevo Tiempo. Sabe que yo tengo un programa llamado Biblia Fácil. Sale por la TV Nuevo Tiempo y también por las redes sociales. Siempre acostumbramos llevar a un grupo de personas para poder estudiar la Biblia. Y todas esas personas son de diferentes denominaciones religiosas, diferentes credos, diferentes creencias. Un día, en una temporada X, después de haber finalizado todo, se acerca uno de los participantes y me dice así. Pastor, ¿cuánta verdad? Yo nunca había entendido tanto la verdad. La verdad es clara. Solo que esto no me enseñan allí donde yo voy. Yo voy a una congregación, a un lugar donde, claro, no se proclama esto. Y la verdad parece que mis ojos se abrieron. Y yo le digo felicitaciones, porque aquel que se encuentra con la verdad, pues parece que vislumbra algo nuevo delante de sus ojos. Y él me dice, y yo le digo, ¿y tú estás dispuesto a aceptar la verdad? Y él me dice, pastor, esa es una muy buena pregunta. Yo sé que es verdad. Ah, pero pastor, ¿cómo voy a aceptar esto? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar mi pastor? ¿Qué va a pensar mi iglesia? ¿Qué va a pensar? ¿Usted no sabe el cariño que yo tengo? ¿Usted no sabe los amigos que yo tengo? ¿Usted no sabe la familia que yo tengo? Conozco la verdad, pero no la puedo aceptar. Porque eso crearía problemas. Eso crearía rebelión. Eso crearía allí burla. Eso crearía tantos problemas en mi vida. Y allí está el mayor problema. Porque tú puedes conocer la verdad, pero no vivir la verdad que conoces. Y hay tantas personas que conocen perfectamente, van para la iglesia, saben lo que tienen que hacer y hacen lo contrario. Y voy a hablar para personas que conocen la verdad, pero viven en la hipocresía. Abren la verdad, leen la verdad, pero no viven la verdad. Hace algún tiempo, yo fui invitado por una pareja para poder hablar con un hijo que tenía 14, 15 años de edad. Me dice, pastor, por favor, hable con él. No quiere más saber nada de Dios. No quiere saber nada más de iglesia. Hable, por favor. Usted puede hacer algo. Yo fui para hablar con aquel muchacho. El muchacho allí en silencio. Yo estaba en una situación incómoda. Ustedes saben que cuando te mandan hablar con alguien que no quiere hablar contigo, es muy difícil. Y yo me senté y le digo, mira, yo sé que tú no quieres hablar conmigo, pero yo he venido para poder conversar. Yo quiero ser un amigo, quiero escucharte. Quiero preguntarte, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es que dejaste de amar las cosas de Dios? Y la respuesta que me dio este adolescente realmente destrozó mi vida, mi corazón en ese momento. Me dice, yo sé que mis padres le han dicho que hable conmigo. Mis padres hacen eso con todo el mundo. Quiere que todos hablen conmigo para convencerme de que yo vuelva a la iglesia. Y él me dijo una cosa muy interesante. Escúchame, pastor, me dice. Usted sabe por qué yo no quiero saber nada de Dios. Porque mis padres están 40 años en la iglesia y la palabra de Dios no ha transformado su vida. Usted no conoce quiénes son ellos. En la iglesia son admirados. Hacen tantas cosas buenas, pero usted no sabe cómo son en casa. Así que, esto me dolió tanto. Si el evangelio no tiene poder para transformar la vida de mis padres, yo no lo necesito. Tú sabes cuánto me dolió escuchar eso. Porque hay personas que conocen la verdad, pero no viven la verdad. Ahora tú te puedes estar preguntando, pastor, ¿Y qué cosa es la verdad? Juan 14, 6, Jesús dice. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Las enseñanzas de Cristo son la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad absoluta. No es que existe verdad relativa. Existe una verdad absoluta que es Cristo. Pero también Juan 17, 17, dice Jesús, santificalos en tu verdad, en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Entonces, nosotros somos santificados, cambiamos en la manera que nos relacionamos con Cristo, que es la verdad, y en la manera que leemos la palabra de verdad. ¿Cuánto tiempo dedicas para el estudio de la Biblia? ¿Cuánta verdad hay en tu corazón? Hay tantas personas que van a iglesias, pero salen vacías. Porque allí en la iglesia no se proclama la verdad. Se habla historia, se habla cualquier otra cosa, se hace shows, pero no se predica la verdad. Entonces, desconoce la verdad. Entonces, si tú quieres conocer la verdad, abre la Biblia, y no te contentes con lo que el pastor dice. Y en el nombre de Dios te digo, no seas defensor de una placa de iglesia, sé defensor de la Biblia. No digas, mi creencia está fundamentada en lo que el sacerdote dice, en lo que el pastor dice, en lo que el líder dice. Tú debes decir, mi fe está fundamentada en lo que la verdad dice, y la verdad es la palabra de Dios. No cimientes tu fe en tradiciones humanas. No confíes demasiado en seres humanos. Fundamenta tu fe en la verdad. Y si es que tú has revisado creencias que no están basadas en la verdad, abandona esas creencias y ponte de parte de la verdad. Porque todos finalmente, como Pilato, vamos a estar frente a Jesús y vamos a preguntar, ¿qué es la verdad? El libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Tú tienes que permitir que el Espíritu Santo te guíe. ¿Y cómo te guía? Al estudio de la Biblia. Abre la palabra. Descubre. Esta es la verdad. Jesús dijo en Mateo, capítulo 7, versículo 21 al versículo 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Y cómo se descubre la voluntad del Padre? En su palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos fuera demonios. Los milagros no son evidencia de que la iglesia ande la verdad. Porque hay personas que basan más su fe en milagros que en la palabra de Dios. Y Jesús dice, muchos de los que usaron mi nombre, eso significa que no todo aquel que dice tener la verdad, tiene la verdad. Por eso tienes que leer la palabra. Afianzarte en la palabra. Vivir la palabra. Porque esta es la verdad. Si quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que conocer la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad es su palabra. Y permite que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad. Y ahí está Pilato. Pilato está frente a Jesús. Y sabes, una de las cosas que me llama tanto la atención es que mientras Pilato estaba allí juzgando, haciendo un juicio para Jesús, el Espíritu Santo había hablado a la esposa de Pilato. Se dice por datos históricos que la esposa de Pilato se llamaba Claudia. Y Claudia escribió una carta para su marido mientras Pilato estaba cara a cara con Jesús y lo envió por medio de un mensajero. Y en esa carta le decía, por favor Pilato, no te metas con ese hombre. Yo he soñado que este es el rey. Ese hombre que hoy estás juzgando un día volverá en las nubes de los cielos. Mantén tu conciencia limpia. No vendas tus principios. Favorece a ese hombre. No condenes a un inocente. Imagínate, Pilato está frente a Jesús y ahora Pilato recibe el apoyo de alguien. Porque es así, cuando tú estás frente a Jesús, siempre alguien te va a decir, acepta a Jesús, no lo condenes. Y ese alguien puede ser la radio, la TV, un libro, un mensaje, un amigo y hoy estás frente a Jesús y te dice, no rechaces. Sin embargo, Pilato continuó con su plan. Y él dijo así, yo debo satisfacer a las multitudes. Porque hay tantas personas que no les importa otra cosa sino satisfacer a la gente más que a Dios. Mandó a azotar a Jesús. Tú sabes que los látigos en ese tiempo estaban diseñados como para poder abrir el vientre de las personas. Cuando Jesús fue amarrado en un asta, esos látigos eran de cuero, de metal y de huesos de animales. Inclusive hay registros históricos que mucha gente moría solamente con látigos porque era tanta la crueldad. Las espaldas de Jesús fueron surcadas. La sangre comenzó a caer. Esos látigos parecía que abrían el vientre. Estaban diseñados para matar personas. Y Pilato pensó, si la gente ve un poco de sangre entonces le va a soltar. Pero fue en vano. Y él estaba preocupado y ahora yo qué cosa voy a hacer. Porque él no tenía firmeza de carácter como para tomar decisiones. Y cuando ya no supo cómo liberar se le ocurre una idea. ¿Y cuál es la idea? En ese tiempo había una costumbre. ¿Cuál es la costumbre? Cada vez que había fiesta de la Pascua se liberaba a un criminal. Entonces Pilato eligió el peor de todos. Un ladrón, un criminal, el peor llamado Barrabás. Colocó delante de la multitud. Y él pensó, de esta manera yo me libro. De esta manera va a estar todo bien. Escúchame una cosa. Nadie podrá contentar a las multitudes y a Dios al mismo tiempo. O estás con Dios o estás en contra de Él. sin embargo cuando colocó a estos dos frente a la multitud ¿qué cosa dijo la multitud? No queremos que sueltes a Jesús. Suelta Barrabás. ¿Sabes cómo somos los seres humanos? Nuestras elecciones siempre a veces son las peores cuando nuestra mente no está iluminada por el poder del Espíritu Santo. suelta Barrabás. Y es interesante lo que sucede allí. Pilato no sabe más qué hacer. El libro de Juan capítulo 3 versículo 19 dice que la condenación vino al mundo porque el mundo amó más las tinieblas que a la luz. Hoy solamente tenemos dos opciones. ¿A quién aceptarás en tu vida? Pero allí vino una estocada para su corazón. El capítulo 19 versículo 12 dice desde entonces procuraba Pilato soltarle pero los judíos daban voces diciendo si sueltas no eres amigo de César. Yo quiero hablar contigo en este momento en el nombre del Señor. Escúchame aquí lo que te voy a decir. ¿Cuánta razón tenía el pueblo? Si lo sueltas no eres amigo de César. César era el emperador entonces si Pilato quería ser amigo de César tenía que ser enemigo de Jesús. Finalmente todos los seres humanos tenemos solo dos opciones solo dos caminos. O eres amigo de Dios o eres amigo de César. ¿Cuál es el César al cual tú estás sirviendo? ¿Quién es más importante en tu vida? ¿Dinero más que Dios? ¿Un trabajo más que Dios? ¿Una excusa más que Dios? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Quién es más importante? ¿Y sabes qué cosa tuvo miedo Pilato? Pilato tuvo miedo perder un empleo perder un cargo perder una función pero finalmente terminó perdiendo todo porque aquel que rechaza a Jesús o cambia a Jesús por cosas temporales finalmente termina perdiendo todo. Entonces yo te pregunto ¿Por qué estás cambiando a Jesús? ¿Por un trabajo? ¿Por dinero? ¿Por una excusa? ¿Por qué estás cambiando a Jesús? Pilato tuvo miedo y dijo así si yo pierdo mi empleo ¿Qué va a hacer de mí? ¿Pierdo mis sueños? ¿Pierdo mis ambiciones? Hay personas que dicen pastor yo no puedo aceptar a Jesús si acepto a Jesús que va a ser de mi familia de mis estudios de mi trabajo y tú estás allí en la misma posición de Pilato más la pregunta es ¿A quién vas a preferir? ¿A Jesús o a César? ¿Eres amigo de Dios o eres amigo de César? Y si tú eres amigo de Dios tienes que desechar tienes que apartarte inclusive de las cosas temporales que te amarran en esta vida tú sabes cuál es el peor negocio de la vida el peor negocio de la vida es cambiar lo que es eterno por algo temporal y hay personas que sacrifican su salvación por un poco de diversión hay personas que cambian el cielo por cosas pasajeras sin sin embargo no es el caso de todos en la vida porque hoy quiero contarte la historia de Seferino y de Elisa ellos son una pareja de esposos que durante mucho tiempo postergaron su decisión por Jesús una de sus hijas fue para estudiar allí en nuestra institución adventista y fue bautizada y a partir de allí Elizabeth comenzó a orar tanto por la mamá y tanto por el padre y tú sabes que las oraciones son respondidas pero a veces nosotros tenemos que pasar por crisis por dificultades y cuando todo está perdido recién buscamos a Dios es decir nos damos cuenta que Dios es importante y en esa crisis viajaron para Cochabamba y es allí donde levantaron sus ojos y comenzaron a descubrir la verdad y cuando tú descubres la verdad solo tienes dos opciones o lo aceptas o lo rechazas pero ellos decidieron hoy aceptar esa verdad y en este momento tengo el privilegio aquí de presentar a Seferino y a Elisa aceptando la verdad que conocieron y hay una cosa que me llamó la atención después de tanto luchar con Dios Dios triunfó como me encantó aquella expresión porque el ser humano lucha y lucha y lucha con Dios pero no hay nada mejor cuando el ser humano se rinde a Él bienvenidos a formar parte del Reino Eterno perseveren hasta el final por eso hoy están haciendo aquí pública su demostración de fe y amor por Jesús para perdón de sus pecados para que su nombre se escribe en el libro de la vida y tengan un nuevo comienzo con Jesús para que reciban el don del Espíritu Santo Pastor Mario Surita y yo los bautizamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén que Dios te bendiga Elisa Callizaya Condori que Dios te bendiga Seferino Vilca Callizaya hoy están haciendo una demostración pública de amor y fe por el Señor así como Jesús murió y resucitó a través del bautismo morimos al pecado y resucitamos en una nueva vida gloria al Señor que Dios te bendiga Dios te bendiga Seferino ahora Elisa también en este momento es sepultada en ese tanque bautismal para nacer a una nueva vida en Cristo Jesús que Dios los bendiga yo quiero ver ese primer abrazo de esposos allí ese abrazo de amor y de nuevo comienzo hasta la eternidad y quiero hablar contigo ¿dónde estás? en Santa Cruz en Tarija en Beni en La Paz en Oruro en Potosí en Cochabamba en Sucre ¿dónde estás? hace cuánto tiempo estás luchando contra la verdad hace cuánto tiempo el miedo te ha paralizado y así como Pilato en lugar de lavar su conciencia lavó sus manos ese lavar de manos es disculpas es colocar excusas cuántos Pilatos hoy en lugar de lavar su corazón lavan sus manos diciendo yo soy inocente tú no eres inocente cuando estás frente a frente con Jesús tú quieres saber cuál fue el final de Pilato él nunca más pudo dormir tranquilo nunca más pudo tener una conciencia tranquila nunca más pudo dormir en paz cometió muchos errores y un día los samaritanos lo demandaron contra el emperador y el emperador Tiberio César lo llamó para poder reclamar la acusación que él tenía sin embargo cuando Pilato estaba yendo para Roma un 16 de marzo del año 37 el emperador Tiberio César murió y cuando Tiberio César murió Pilato se quedó sin cargo se quedó sin honor se quedó sin nada sus sueños se desmoronaron su vida se acabó sabes cuál fue su final dice la historia que Pilato se suicidó porque nunca pudo superar la conciencia culpable de haber condenado a un hombre de haber rechazado a Jesús de haber cambiado a Cristo por un miserable cargo y finalmente acabó en la muerte por favor no te aferres a las cosas de esta vida no cambies a Jesús por un trabajo no cambies a Jesús por dinero el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 8 el apóstol Pablo dice por amor a Cristo yo he renunciado a todo yo he perdido todo pero lo que he perdido comparado con lo que Cristo me da es como basura porque lo que Cristo me da es eterno y en el nombre de Dios deja tus excusas deja tu miedo porque Dios puede perdonar tu pecado pero no puede perdonar tus excusas y hoy estás frente a Jesús como Pilato la pregunta es que vas a hacer lo vas a aceptar o lo vas a rechazar y en el nombre de Dios yo te voy a decir una cosa mientras nosotros vivimos siempre vamos a tener oportunidades de salvación pero nadie sabe cuando es la última oportunidad estoy hablando para ti Rodrigo Mario María José Luis Roberto Carlos José Elena yo no sé cuál es tu nombre estoy hablando para ti que estás viendo por la TV que estás por YouTube por Facebook que estás por la radio que estás esperando cuando vas a aceptar la verdad acepta hoy a Jesús que vas a hacer con Jesús lo vas a aceptar o lo vas a rechazar lo vas a cambiar por tus excusas en el libro de Mateo capítulo 27 dice que al verse perdido Pilato dijo ¿qué haré con Jesús? y es la misma pregunta que yo te hago hoy ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿lo vas a aceptar o lo vas a rechazar? ¿vas a lavarte las manos una vez más colocando allí una excusa en el nombre de Dios acepta a Cristo hoy coloca aquí si estás en una red social yo acepto a Jesús y yo quiero ser bautizado si tú estás estudiando la Biblia ya llegó el momento de tomar la decisión escribe yo acepto yo no soy indiferente yo no quiero rechazarlo yo lo acepto yo conozco la verdad quiero vivir la verdad porque aquel que está cerca de la verdad siempre estará lejos del error y en este momento mientras mi esposo está cantando yo espero tu mensaje yo quiero tu decisión hoy hazlo público porque un día Jesús de manera pública dio su vida por ti lo aceptarás o lo rechazarás esa decisión es la que hoy tú debes tomar mientras mi esposo está cantando yo voy a estar orando por ti yo quiero ver tu decisión en este momento hirieron sus pies clavaron sus pies pero fue la angustia lo que lo hizo llorar su vida dio y así puedas entender como puedes tú decirle no a Jesús si a Cristo hubiera sol parado aquí la gloria de su rostro y las lágrimas por ti te extiende hoy sus manos que el clavo hirió como puedes tú decirle no a Jesús como tú puedes sus ojos mirar sabiendo que él sufre por ti y decir que hoy tu vida no estás listo que no necesitas su amor Cristo está esperando por ti cierra los ojos con tu corazón hoy lo verás deja que decidas tú lo que él por ti hizo ya como puedes tú decirle no a Jesús como tú puedes sus ojos mirar sabiendo que el sur sufre por ti sufre por ti y decir que hoy tu vida no estás listo que no necesita que no necesita su amor hirieron su amor hirieron su cien su vida su poder como puedes tú decirle no a Jesús oh como puedes tú decirle no a Jesús como puedes tú decirle no a Jesús todos todos finalmente todos finalmente tenemos que tomar una decisión como Pilato o aceptar a Jesús o rechazar a Jesús o aceptar la verdad o rechazar la verdad y quiero que sepas que Jesús sufre con tu indiferencia porque él dio su vida por ti para verte en el cielo no rechaces esta oportunidad no dejes para mañana acepta hoy a Jesús quiero orar por ti querido Dios acepta nuestra entrega hay cientos de personas en centros entregando su vida a ti por Zoom por Facebook por radio por TV personas que fueron alcanzadas con tu verdad y hoy dicen yo estoy dispuesto a aceptarla no queremos más colocar disculpas no queremos más postergar esta decisión te aceptamos y queremos nacer de nuevo a través del bautismo para tu reino bendice y abraza a esas personas en el nombre de Jesús que el Señor te bendiga te espero como siempre mañana aquí en este mismo lugar un grande abrazo hasta mañana un gran abrazo